Muy bien a todos chicos y chicas que les dais atención al mega vídeo de hoy Porque hoy vamos a finalizar Assassin's Creed Syndicate Jack el Destripador Y si chicos seguramente lo terminemos hoy porque suelo hacer dos misiones por vídeo Y he estado mirando y son 10 misiones en total Y llevamos 4 vídeos por lo cual en este quinto vídeo serían las últimas dos misiones Perfecto Así que por supuesto chicos poneros bien cómodos porque de verdad Me está encantando subir esta mega serie al canal junto a todos vosotros Y que la estéis disfrutando De hecho todo esto chicos vuelvo a decir poneros bien cómodos Dejar un mega like al vídeo si os gusta y ahora sí que sí Comencemos, let's go Bueno chicos pues ya estamos aquí de vuelta con el DLC de Assassin's Creed Syndicate De Jack el Destripador Vamos a ello chicos, vamos a ello porque atención Quería enseñaros una cosita y es que fijaros el mapa chicos Fijaros el mapa que ya está completamente limpio de actividades secundarias He hecho todas las misiones secundarias para así conseguir todas las habilidades Como tenemos por aquí Ya tenemos todas las habilidades conseguidas Y por supuesto las mejores armas ¿Por qué no he subido esto chicos? Porque al fin y al cabo Assassin's Creed Syndicate tiene ya más de 2 años Y las secundarias pues pocas se verían Entonces por eso digo mira lo voy haciendo fuera de cámara Y así cojo y para el vídeo lo tenemos listo Vale chicos, el credo de un monstruo Reunión familiar, nivel sugerido 10 Estamos listos, vamos a ello Seguramente en este vídeo acabemos ya La serie de Assassin's Creed Syndicate El DLC de Jack el Destripador Anda mira y no sé qué va a manejar a Jack Interesante A ver digo yo que lo terminaremos en este vídeo No sé si a lo mejor hace falta otro Pero en un principio como solo hace 2 misiones Y son 10 misiones pues este es el quinto episodio Entonces sería la novena y décima misión ¿Vais entendido no? Perfecto Para atención que empieza eh Atención que empieza esto Vamos a ello Madre mía es que manejar a Jack mola un montón eh Veo en los comentarios que también os gusta mucho cuando manejo a Jack Es decir, las secuencias que manejamos a otro personaje distinto En este caso es a Jack el Destripador Os gusta mucho Vale Joder tío Es que fijaros como se pone todo Vale Madre mía tío Es que está colgadísimo Vale chicos Aquí a 60 metros tenemos el primer objetivo Nos podemos equipar la bomba de miedo Vale Vale ahí le tenemos eh Vamos a ir a saco Vamos a saco, a saco, a saco A mierda Y mato al que no es tío Vale ahí sí Vale Un momento Vale eso es Vale vamos a tirar una bomba primero de todo Eso es Y ahora así asustamos Vale perfecto Así se lo hacemos más fácil chicos Y lo hacemos más realista con Jack el Destripador Ya que su objetivo es dar miedo y por supuesto matar Pero lo hacemos así y así queda mejor Vale chicos a 50 metros tenemos el objetivo Así que vamos Joder como manejar el parkour Jack Me deja flipando a mi Vale Vale eh 40 metros Vamos por aquí Joder es que es bestial tío Las secuencias de Jack son brutales tío Vale Lo tenemos ¿Por dónde lo tenemos? Por esta zona no está eh Vale ahí está Tenemos que entrar Necesitamos un punto de entrada que estoy viendo por aquí Entonces vamos a hacerlo Bueno en sigilo no Aquí con Jack sigilo Me da a mi que no Prefiero hacerlo a saco porque Si me dices Y Bifray vale Prefiero hacerlo con sigilo porque es un asesino Pero Jack Madre mía tío Nos vamos a meter aquí Mira 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 Madre mía tío Fíjate La que se puede liar aquí en un momento Vale Vale vámonos de aquí Vámonos de aquí Joder tío Es bestial Lo de Jack Vale ahí tenemos al objetivo Mata al director Vamos abajo Eso es No 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 Si este paso ya tengo yo que nos va a encontrar Oye creo que Si 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 Vamos bien Vamos bien Porque digo Es que por dónde nos estamos metiendo Joder Nos hemos metido por arriba del todo Vale cuidado Podemos entrar por esta zona O se ha cerrado No no está bien Está bien Vale Va a hacer una cosa Eso es Buah tío Es que Es brutal tío Lo de Jack el destripador es brutal Vale entramos aquí A ver que hace Buah Ya está tío Es que flipante ¿Quién digo los seres? Y se va Y se va en verdad Y como que se va Normal tío Ah vale Tenemos que quemar Los datos Quemamos Oye brutal eh tío Es que manejar a Jack Mola un montón Eh se ha buggeado Ah no no El sombrero vale Que crea que era como una capucha Y digo ¿Qué ha pasado ahí tío? Se le ve la cara a Jack Hora de prepararme Para la señorita Fray Saquemos a pasear A los lunáticos Madre mía ¿En serio vamos a soltar a los locos? Guau 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 La que se puede liar aquí Es muy bestia eh La que se puede liar aquí Es muy pero que muy bestia Vale chicos Pues llegamos a la zona Vamos a abrirlo Y liberamos A los lunáticos Uf La que se va a liar aquí tío La que se va a liar aquí Es muy bestia eh Joder es que jugar con Jack Mola un montón tío Porque es decir Vamos a ir a saco Aquí no hay sigilo Es ir a saco Y fijaros Bueno de hecho Hemos hecho en gran parte Sigilo Jack el destripador Un DLC Un DLC que estoy disfrutando Un montón Sobre todo por compartirlo Con todos vosotros Y que os esté gustando Pero es que de verdad Me lo estoy pasando realmente bien Ahí la tenemos a Ivy De vuelta al principio De Jack Mi hermano te sacó del manicomio Y te hizo uno de nosotros Es un assassin tío Es que es un assassin Es el que vimos en la foto tío Ahora infiltradnos Vale Evita que te deten Si Vamos a hacerlo en su filo Vale Las herramientas de Ivy Claro que no son letales Joder ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que no son letales Joder Después de No sé cuántas horas Ya con este DLC Me hago la idea Vale chicos Pues hay que moverse Sigilosamente Uf No podemos subir más Si si podemos Si podemos Vale Vale Bien Vamos a ir sobre todo Por arriba Porque si vamos por arriba Va a ser mejor Trepa trepa Eso es Así no nos detectan Fíjate Fíjate Madre mía Aparece esto Assassin's Creed 3 Que buena tío Vale Cuidado que no nos detecten Eso es Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Yo creo que ya Me puedo ir directamente A por esta zona Y subir Vale chicos Vamos a ir directamente Aquí Eso es Corre Sube Madre mía chicos Por 5 euros que está Este DLC Vale la pena Vale la pena Los 5 euros invertidos Porque es que Te lo pasas súper bien Tío Entonces si queréis Si queréis pillároslo Ahora mismo Está en Playstation Store No sé si Creo que la oferta Todavía no ha terminado Y está a 5 euros Tío Es que está Súper barato Además que es un DLC Buenísimo Vale De momento La vista de Águila No nos marca nada Vale Bueno Un cofre Eso sí que no lo marca Vale Y vamos haciéndolo Muy bien Chicos De momento No nos han detectado Tenemos la sincronización Al 100% Lo que pasa es que No sé Dónde tenemos que ir Vamos a marcar aquí El objetivo Ah Infiltrate Joder Infiltrate en el malicón Entonces sí Eso sí Yo digo A lo mejor tenemos que Encontrar a alguien Pero eso ya está hecho Vale Continúa el rastro letal Vale Mata Le tenemos a este Uff Vale Vamos a ver Cómo hacemos esto Vale Ha bajado ya Eso es Neutraliza Ah vale Neutraliza Digo ya la he liado No no Pero vamos bien Vamos bien Ahí tenemos a otro Y nos faltaría Uno más Chicos Nos faltaría Uno más Cuidado Vale Vamos a matar A este Eso es En sigilo Hay que moverse En sigilo Chicos Cuidado Que no nos pille Eso es Joder En todo el pecho Lo hemos dado Vale Aquí no tenemos A nadie más Tenemos A este hombre Ah no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué narices tío? Ah vale Aquí está Mira Paso 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 directamente Si ni siquiera está bugueado O no tío Pero Me olvido Vale Eso es Eso es Y faltaría uno más Y faltaría uno más Chicos Vale Cuidado Ahí le tenemos Le tenemos aquí Eso es Vale Vale Madre Madre Le engancha Le engancha a ese En la cabeza Y ya Era para flipar Era para flipar Pero completamente Porque digo Madre mía La que he liado Vale Cuidado Vamos a ver si Mato a este Y hacemos un combo De tres Que estaría Muy guapo No De dos No Guau Tío Es que Fijaros como Guau Me encanta Me encantan los combos De Asyncris Indicate Eso es Vale Listo Chicos Vamos al objetivo Joder Lo estamos haciendo Súper bien Vale chicos Técnicamente Vale Vale Míralo 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 Eso es lo que Nos quiere marcar Vale Perfecto Pues tenemos que ir a esta zona Y despejarla completamente Mira este loco Mirando por la ventana Tú que miras Anda Corre Espabila Hombre Espabila Vale Eso es Vale Digo Le puedo hacer una incapacidad De un brutal Pero digo A paso Le matamos así directamente Y ya está Que queda más épico Vale Ya pero Claro Es que esto Y Un momento Vale Eso es Vale Aquí tendríamos El mensaje Lo que pasa es que No sé si me tengo que echar Un poco más para atrás Ahí está Hasta el abismo Para recogerlo Hasta el abismo Para recogerlo Es decir Vamos a descender Hacia El sótano Exactamente Me la has quitado Me la has quitado de la mente Vale chicos Aquí tenemos El punto de entrada Para el objetivo Vamos a entrar Eso es Vale Y tenemos que ir Hacia abajo Vale Vale chicos Seguimos bajando Vale De momento muy bien Tenemos Aquí a unos cuantos guardias Asustados Y este que no sé Que está mirando De verdad No sé que hacen Que hace tío Es flipante Ahí está Vale Vamos a hacerle Una incapacitación brutal A este Lo toma por saco Vamos Vamos Eso es Ya está Va por saco Lo tenemos chicos Hemos llegado Vamos a ver Qué pasa Uff Se pone tenso esto Se pone muy tenso Tío Me está gustando Es que lo estoy disfrutando Uy Creía que había un enemigo aquí Tío Me la liga Me la liga Vale Lo estoy disfrutando un montón Chicos Vale No me marcan a la vista de águila Podemos continuar Eso es Vamos a ponernos la capucha Como buenos assassins Tío Qué mal rollo Da el manicomio De verdad Ya podían arreglarlo Un poquito Joder Jacob Jacob Bienvenida a la reunión Señorita Fry Uff Pero te pones a pensar Y Jacob ha estado ahí Todo el tiempo Tío Es que Se han tenido que Hasta cruzar Y Jacob En el mismo distrito Todo igual Cuidado A luchar A luchar contra Jack Tío Madre mía Tío Qué bestia esto Cuidado Cuidado Vale No 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 Vale chicos Para matar a ella Tenemos que pillarle por la espalda Por lo cual Tenemos que como que desaparecer Que no sepa Dónde estamos Y ahora él me está siguiendo Y una vez desaparezcamos Y podamos atacarle por la espalda Entonces ya lo tendremos hecho Vale Eso es Vale Atacarle por la espalda Cuidado ¿Por dónde va? Vale Eso es Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bastante bien Eso es ¡Buah! Madre 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 Ya está Tío ¡Joder! Vámonos 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 Eso es Eso es La que le hemos dado Tío En un momento Ha sido muy bestia ¿Eh? No conces por aquí Le pillamos por aquí Vamos 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 Le pillamos Le pillamos ¡Buah! Ya está tío Ya está tío Pero es que ¿Cómo puede sobrevivir a esto? Si le estamos dando Pero Mira 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 A tomar por saco Tío Ya está Es que Ah no Es que Le hemos dado Pero flipante Uf Tío ¿Qué está pasando aquí? Madre mía Tío Ya ves Tío Joder De verdad Es que estoy Surdando Tío Os habéis dado cuenta De la historia ¿No? Que nos está contando Es que es brutal Tío Cómo Jack traiciona A Jacob Porque cree Que la muerte De su madre Fue culpa De Jacob Y no fue así Vamos Eso es Madre tío Es que Mira Mira Ya está tío Joder tío Madre mía Tú fíjate tío Vamos Corre Corre Vale Joder Joder Está Digo No la quiero liar No la quiero liar Tío 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 Si después de eso Estás vivo De verdad Es que te doy un premio Imposible Ya decía yo Uf Estaba en tensión Todo el rato Andando al cuadrado Y luego moviendo el joystick Somos iguales Tú y yo No Jack Eras un asesino Sí Pero no somos iguales Y por eso Tu recuerdo Debe ser borrado Para siempre Descansa en paz Jack Tú Y tus retorcidos Discípulos Uf Es que la que lió Tío La que lió Fue muy bestia Para chicos Matamos a Jack El destripador Ojo Cuidado Lo que hemos logrado Vamos ahí tío Acabamos con el terror En Londres Tiene miedo Porque está muerto Jacob Dios Señorita Fray Nada Inspector No ha pasado nada Confía en mí El destripador Ha muerto Uf Tío Qué mal rollo Hay que ocultar Que el destripador Fue un asesino Uf Quiero que esos buitres Se vayan enseguida Queda claro De ayuda Joder Cómo tiene el ojo Yo creo que la ha perdido Muy bestia Muy bestia tío Muy bestia Me ha gustado un montón Al final Es que este DLC Es que este DLC Es buenísimo tío Es bueno Me lo he pasado genial Tío con este DLC Y ya estaría ¿No? Assassin's Creed Syndicate Jack the Ripper Me lo he pasado súper bien Chicos Me lo he pasado súper bien Con este DLC Esto no podía faltar Esto no podía faltar Al 100% Madre mía Que yo digo Lo voy a enseñar Sí o sí Porque ya que lo hemos conseguido Pues al 100% Y atención Que nos dan Guanteletes de asesino El terror del destripador Interesante Trofeo ganado Un secreto Bien guardado Finalizamos El DLC De Assassin's Creed Syndicate Jack el destripador Ha sido un DLC Que de verdad Me lo he pasado súper bien Y vuelvo a recomendar Que por 5 euros Que está en Playstation Store No sé cuánto estará en Xbox Seguramente lo mismo De verdad Yo aconsejo Piarlo Porque es un DLC Que vale la pena Y más por 5 euros Pero bueno chicos De verdad Me lo he pasado súper bien Estoy encantado De haberlo compartido Con todos vosotros Que os haya gustado Esta mega serie Y por supuesto chicos Ahora queda Terminar una serie Y empezar La que realmente Va a morar Dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado Este mega vídeo Deseo que si no lo habéis Dejar vuestro mega like Y ya sabéis Si me veis desde cuando Para el canal Y no estéis suscritos Para algún artón Os invito plenamente A que os grabáis Ahora sí que sí chicos ¡Suscríbete!